¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Los Cerdos Y hoy estamos un nuevo sobreviviendo 100 días en el cual vamos a estar jugando a Wincraft, ¿vale? Entonces, antes de explicaros de qué va a ser, nos están diciendo que pillemos una clase Así que primero de todo vamos a pillar una puta clase Eh... Arquero, Warrior, Mago, Asasino, Chaman, Skyer, Hero Class, Damage a Saco y Defensa 0 Ninja, Deep Plus Class, Deep Class, Vale A ver, puedo hacer varios carácteres, así que el primero creo que va a ser un puto asesino Vale, lo seleccionamos Vale Bienvenidos a puto Wincraft, como estáis viendo, de Minecraft MMORPG, como estamos viendo What the fuck? No entiendo que ha sido esa hostia No me puedo mover, eh Vale, representa que me acaban de llevar en una carrocería o algo así, supongo Hey, Player, you alright there? Looks like we hit something Yeah, Perion Deluxe, exacto, efectivamente Sneak, me dice Ah, vale, ya puedo moverme, ¿no? Ok, let's fucking go Somos asesinos, acabamos de empezar en Wincraft Wincraft es un servidor de Minecraft MMORPG, vale Y pues básicamente están hablando, me acabo de perder toda la conversación Porque estaba shifteando para la intro, pero bueno Hey, jugador, ven aquí, necesitamos hablar contigo Y muy bien, seguimos para adelante por el camino Abrimos una puerta que nos ha pasado a hablar con un soldado El cual nos da un casco que tenemos que identificar Porque sí, los objetos se identifican con este aldeano a cambio de esmeraldas Después tiramos un árbol para cruzar el puente Y finalmente llegamos con otro soldado que nos arma justo antes de entrar en una cueva Y ahora sí que empiezan las cosas guapas Animaciones, de PvP Nos hemos pasado un poquito lo que vendría siendo el tutorial Ahora ya sí que nos podemos empezar a dejar de tonterías Let's fucking go Ahora sí, ahora sí Ya podemos pasarnos Ok, ya está, ya no nos siguen más NPCs ¿Podemos rutear a esta peña? Right? You have not unlocked this spell Uh, what the fuck Tengo como una estamina que se va regenerando Vale No puedo lutear a esta peña, ¿no? O sea, no hay ninguna manera ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño lo deciden? Pero, vale Debe ser uno de esos corrompidos guardias mencionados Vale Que lo mate, vaya Vale, ojo No puedo golpearle de momento Ah, he de presionar ships Y ahí está, ya empieza el golpe Perfecto ¡Bien hecho! Vamos a seguir Uy, te acaba de sonar un puto sonido Me flipas Oh, no Vale Le estoy intentando pegar el combo Vale, ahí estaría Vale, bien Bien, bien, bien De momento bien Hay que ir a por esa peña Bien hecho Prácticamente estamos en el castillo Vale Atamos un oscuro Vale, toma por culo Voy a usar el spell Vale, bien ¿Qué coño me acabo de llevar? No aporta nada hacer críticos Vale Usar el combo mola, eh Damage de 0 a 1 Vale, es una mierda Y con esta sí que pego, ¿no? Vale, muerto ¡Ok! Pues habríamos pasado ya así que sin tutoriales Hemos llegado aquí al final con el guardia Finalmente alguien ha llegado al final Vale, ha sido atacado por los corrompidos No Vale, me dicen esta De verdad no es la única manera que hay que ir para pasar tal Vale Me dice que si no fuese por su... Bueno, igual Chapa 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 Y chapa Casi os pinned back Vale, me dicen que es el truco básicamente Que ya sabía usar Si escucháis los sonidos es porque estoy en stream, gente Así que no... What? No No los puedo pegar No los puedo pegar, gente ¿Pero los puedo pegar o no? No los puedo pegar, no los puedo pegar Hay que correr Oh, shit Hemos muerto Tío, ¿por qué no los podía pegar? He perdido dos puntos de soul Ok Wait, bla, bla, bla Hay que correr Hay que correr, hay que correr O sea, no los puedo pegar Vale, adiós No puedo saltar, por alguna extraña razón Vale Ting, ting Ting, ting Vale Segundo No puedo correr Ahora, ahora, ahora Ya casi estamos, ya casi estamos Ya casi estamos Soldier Launche Tres buckets ¿Qué coño van a hacer? Vale Debíamos estar en el castillo A todos por culo Venga Gracias por salvarnos Tal Vale Bueno, estoy contento de que todo el mundo esté bien Holy shit Inicio potente, eh What the fuck You are now entering ranked Vale ¿Dónde hay que ir? King rescruit O sea, hemos de salvar al rey, ¿no? Ese es el objetivo Vale Que vaya para acá Y este es Oh, ese es el king Nice Hey, bro Hola Eh, tus compañeros se fueron Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bueno, que haga Vale Matar a no sé cuántos mobs nivel 1 Terminar no sé cuántas quests Y, pues no sé qué más No vais a hacer nada Al respecto Se paga Estoy pegando a un puto villager Vale Que mate mobs nivel 1 Y que encuentre discoveries A ver Este otro ¿Qué más tiene? Me da la bienvenida A ver Le voy a matar mobs nivel 1 Vale, pues nada Estamos ya Empezándonos a A killear mobs Ahí lo tendríamos Que holy shit Estamos ahí con Doblet Vale Que Doblet pues Como estoy en streaming Pues ha querido acompañarme En esta maravillosa aventura Y pues Vamos a hacer un poquito Las misiones con él Hasta que No aguante más Pero Sí Entonces Lo primero que hay que hacer es Encontrar discoveries Que no sé por qué Ya tengo uno de tres Pero bueno Ok Esto es una entrada para Nivel 89 De momento vamos a centrarnos En las misiones Opa Vale Nivel 6 Nuestra ulti Quita 25 puntos O sea que Eso hay que tenerlo en cuenta Opa Tiene un montón Los tengo por ahí Vale, ya estaría Y ahora lo que hay que hacer es Lootear cofres Encontrar discoveries Que ya tengo dos de tres No sé si Doblet lo habrá completado Finish quests Vale Estamos pillando una misión del farmer Para poder hacer El finish quests Vale Create red poison You are now living Vale Me dice que al fin Ojo Vale O sea primero que hay Hay rivales Supongo Ok Porque este tío Tiene 4000 puntos de vida O sea no voy a poder Vale Right click aquí Y ya está ¿No? Joder Digo como tengo que matar a ese pavo ¡Eso! El que está muerto soy yo ¿Y cómo se sabe? Ah vale Se está haciendo la animación Perfecto Vale Ya estaría ¿No? Vale Vale Le das al botón de regar Y este cabrón Se va a debilitando Una buena presión Vale Está faltando toda la cara Con la cara Vale Y se cae a morir Vale Eh Han spawnado mierdas estas Hay que matarlas Y estas sí que son más débiles Vale A choparla Vale Ahora sí que hemos completado la misión O sea le hemos destruido media granja Pero Hemos completado la misión Y ahora pues básicamente lo que hacemos es Hablar con él para terminar la misión Vale Buen trabajo Y ahí estaría 145 de experiencia 25 esmeraldas Vale Acceso a esta granja Y hemos completado lo de terminar quests Así que Nice Ahora posiblemente lo que vamos a hacer Va a ser otra vez lo de level 1 Lootear más cofres Encontrar más discoveries Y vamos a seguir avanzando Ok gente Pues vamos a Identificar estas dos cajitas Vale Las dos nos dan lo mismo Nos dan Identified Leggings Pero Bueno Yo que sé Hay que interactuar con este pavo Hacer así Darle que sí Y nos va a identificar Pues Nuestros pantalones Vale Lo guay es que tengo dos Y Doble también ha conseguido uno Entonces Este es legendary item Y este es raro Pero cuál es mejor 3 de agilidad Vale Este es para niveles 4 15 de health Vale ya veo que no Este me da más agilidad Más velocidad De Caminar Vale Este me reduce la velocidad de caminar Me da más un punto de regeneración Pero Me voy a equipar este Aunque no me dé tanta vida Me da más agilidad Y me mola Me noto más ágil Vale Pues a doble le podemos tirar este A ver si le es útil Si Se lo puedo tirar Lo tiro Y a ver si le es útil Y pues nada Tenemos ya esto que No lo puedo coger No sabía esa maquina La verdad Pues nada No puedo tirar Pues creo que no se lo puedo dar Vamos a identificarlas A ver lo malo es que Como somos principiantes Principiantes Pero no tenemos ni putísima idea Y entonces pues bueno Vale Más 3 de defensa Menos Ah vale Bueno De electricidad Más 6 de defensa Menos 6 de earth Regeneración Andamos más rápido con esto Diferencia Muy ligera Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Va a ser Seguir pillando misiones Vamos a seguir avanzando Así que Vamos a pillar esta Vamos a pillar esta de aquí A ver Con este tipo Podemos interactuar Vale A ver que me dice Ya que lo tenemos aquí al lado Ensance brother Tenemos que ir en las coordenadas En donde pone Que es Menos 772 Que es para allá Menos 1574 700 Ah por cierto Puedo usar estos puntos De skillet points Pues me voy a mejorar La inteligencia Que me Produce el maná Utilizado Por cara de la tal Ah vale Debería estar cerca Del identificador De ítems El hermano de Enzan Vale Pues vamos a pillar la misión Estoy ocupado Bla 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 Vale Básicamente Ok Suerte Suerte la brújula Que indica donde están las misiones Porque si no Ok Creo que la chapa Nos la podemos saltar Vale Algo de que por aquí Hay alguna especie De setas De cuevas Ah de setas Si Puede ser Pero hemos de bajar Por las cuevas Estas de aquí Se pueden ver Oh pero este si Enmeraldas Enmeraldas No sé Que no es más o menos Enmeraldas Pero no es más o menos Bueno aquí está Eh mira Aquí está el otro Ah vale Aquí está el pavo este Como para encontrarlo Vale Creo que es esta la cueva Sí Sí Hemos de bajar Y encontrar un mushroom No sé qué O sea que supongo Que se va a necesitar a esta peña O a ver Eh Cuidado 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 Wait Ah ya Creo que he encontrado El energy mushroom ¿Tú lo tienes ya? Es esto Es esto aquí El bloque este Este bloque Ah con el bloque Ahora ¿Tienes el bloque? Sí Sí Vale Volvemos Y entregamos la misión ¿Qué nivel eres tú? Nivel 5 Nice Yo también Vale Supongo que tenemos que Identificar Ah pues no Yo es que me han dado Un par de Cajitas Así que estaría guapo Ojo Ojo Quema una arma Dislocate Esto Vale Clase Asesino ninja Necesito ser nivel 9 Chuparme la polla ¿Y esta otra? Ok ya está Creo que cuesta dinero No es coña Creo que cuesta dinero El item identifier Sí Sí Cuesta Emeralda ¿Cuántas cuesta? ¿Lo sabes? 10 Bueno 5 Hay que encontrar una zona Donde vender todo esto A ver Interactúo con el NPC Perfecto Excelente Tal Bla 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 Que se me se tapa Oh Identifier ring Ya está Ya tenemos la recompensa ¿No? Vale Sí Yo también lo tengo Es el Para mí es el First steps No sé Pues red Vale Y no lo puedo equipar Tenemos que tener El Kukaxista Vale Nice Pues habrá que Habrá que pillarlo Sí tal vez ¿Dónde estás? Scrap items Sell items Cuidado con el item Que le vendes Y te dice Antes de hacerlo El potencial price 3-3 O sea no te paga una mierda Ok bro Ok bro Ah puedes vender las cajas También eh Si no te apetece No si no tengo ninguna caja Vale gente Pues acabo de pillar La misión del De Kuk Que básicamente es el que nos permite Pillar este Este ring Que casi tiro el puto fuego Casi tiro el puto fuego Y pues Nada Básicamente aparte de eso También estamos farmeando Un poquito de nivel Que necesito un nivel nuevo Para este Y nivel 10 Para equiparme Estas dos herramientas Tenemos un montón de esmeraldas Poquito Poquito Y pues Nada Hay que hacer esta misión Así que una vez la tengamos Nos podremos equipar El puto ring Vale Venga Oh dios mio Lo hemos muerto Vamos No nos han dado nada Pero Rentable Vamos Somos criminales Lo hemos hecho Somos criminales Acabo de pillar la misión Creo que Hace de interactuar Con algún pavo De estos No se Pero creo que Ahora Hacemos limpio ¿De qué coño me han dicho? No lo sé Drow Coge esto Coge esto ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que se coge? Está muy roto ¿Qué es lo que? No hay nada Ah, no lo has cortado Ah, lo has cortado Vale Pero con quien hay que interactuar Para las putas Ah, me dice Coge Dos huevos Un cubet Mil No sé qué Vale Ah, mira Que hay un cubo Aquí venden cubo de leche Drow Espera aquí Venden cubo de leche Sí Este es el de Esto es lo que venden cubo de leche Lo tenemos que buscar No lo puedes pillar, cabrón Huevo Ah, bucket merchant Ah, tienes que comprarlo Vale Sí, yo compraba el huevo One bucket of milk Tres de huea Sí, yo compré ¿Dónde? Ahora tengo hasta Tres de tigo Tengo que comprarlo Sí, ¿no? O sea, ¿por qué coño tengo que comprarlo? Ah, ojo, un cofre Puto Cuando subes de nivel A lo mejor hay que matar chickens Puede ser Dos huevos Ah, mira, sí Te he comentado Te he comentado De dar un huevo ¿Sí? Sí te han dado un huevo A mí no, a mí no Por eso te pregunto Ahora tengo Ahora tengo Mira, a mí me he dado armas Una facheira Ala, ala, ala ¿Has conseguido huevos o no? No Se pone que es matando a los pollos, ¿no? Pero los pollos solo dan esmeraldas Ah, cabrón Sí que los consigues Sí que los consigues Ah, se va el ponch Se va el ponch Sí, exacto Yo tengo Uno Vale, ¿uno y qué más? Tres de huea Que no sé cómo se consigue el huea Ah, pues esto hay que venderlo también O no Bueno, esto lo puedes guardar en verdad Tenemos Tenemos la leche Dos huevos Y necesitamos Tres granos Por la puta A ver, a mí la brújula me indica aquí Pero hay pulsado este botón o algo ¿Cómo? No hay nada dentro No hay nada dentro No hay nada dentro No A lo mejor alguna cueva o algo así cerca Yo lo que he dicho, Rafael Ha dicho Yo tengo dos huevos Pero no te los voy a dar Ya, ya, ya Sí, sí No, no te cargarán, tío Por Dios mío, ¿qué es eso? Che, que has soltado algo Che Ya, un montón Tienes que cogerlo tú ¿Qué es? Eh, un legendario Y dice Hola Bala O sea, gente Para que lo pilléis a este tío O sea, le hablas a este tío Y este tío Pues te dice un poquito Qué tienes que hacer Entonces hemos hablado con él Y básicamente lo que tenemos que hacer Es Es, eh, interactuar con este pavo Y pillar un Scyther o algo así Que en verdad nos da todo tipo de herramientas Pero bueno ¿Qué sería? Esto Vamos a hacer Scyther Y vamos a tener que pillar este Y básicamente lo que vamos a hacer va a ser Ya podemos pillar, eh El trigo, ¿no? Sí Se lo pone que sí ¿Dónde estás? Ah, mira Con el trigo Vale Vamos a ver Vale Te hago durísimo ¿Te dejas de pillarlo? Ah, espera, espera Vamos a donde ponía farming ¿Qué? ¿Dónde era? Vale Hay que pillar los que son Los que son de doble altura Eh, porque ahora Porque ahora Mira, eh Soy Jesucristo ¿Por qué? Estoy flotando Ah, puto reto Ah, vale Son unos muy específicos En los En donde pone Justo arriba Farming Vale, está guapo Vale ¿Cuánto nos hacía falta? Eh Ya, pero a mí me están dando Wet string, ¿eh? A mí también Ahora me ajudo Ah, es click derecho Es click derecho Hazme caso Es click derecho Sí, sí Estás en eso Vale Wet grains Ahí está ¿Eh? Vamos al scroll El ragniteleport Dices Sí Pero hay que ir para allá Creo que sí ahora O hay que interactuar Con el aldeano Una vez lo tenemos ¿Eh? Eso es la misma Vale, creo que tenemos Que ir para allá ahora Madre mía La gafas El próximo es mío Buket Merchant Vale, nos la podemos jugar A ir para allá Vale, espérate Mira, espérate La crua La crua me está llevando para acá Me está llevando para acá A esto A este Hasta mierda No sé por qué A este botón dices Eso es por tener Bueno, da igual Vengo ya Vale, usa el scroll Vale, usa el scroll Usamos el scroll Ahí estaría Y el cook Y el cook Merchant Estaba aquí Que hay muchísima Ah, vale En cooking O a lo mejor Hay que hablar solo con él Sí Hablamos Hablado con él Se lo ha quedado Vale, me ha pillado los ítems Y perfecto Vale Ya está Vale, vale Bien ¿No es otra misión? No, no Vale, bien, bien Ok, otra misión hecha Let's go Vale, gente Pues justo acabamos de entrar aquí Vale Que básicamente es una dungeon Para cerditos Y pues básicamente Aparte de conseguir un montón De esmeraldas Contra estos Bichos que son Exteriormente chetados Hemos conseguido Un emerald pouch Vale, que me van a matar Y básicamente Lo que hace este emerald pouch Es pues Poder stackear Todo tipo de esmeraldas Lo cual es Bueno, la polla Sin más Así que nada Vamos a salir huyendo Porque nos quitan muchísima vida Y diréis ¿Cómo habéis entrado Si os quitan tanta vida? Bueno Siendo giga chats Vale, gente Me he mutado Estamos ya en nivel 9 Estamos pillando esta misión De la OPMC Básicamente Hemos ido al questbook Que es básicamente El libro de misiones Hemos Pues hemos hecho primero este Y luego lo que vamos a hacer Va a ser este Que es nivel mínimo 4 Que somos nivel 9 ya Tengo esta espada Que quita de 31 a 43 Hemos conseguido el pouch este Para guardar esmeraldas Que es la polla Tenemos estos esmerald blocks Bla, bla, bla Y bueno Me he silenciado sin avisar a doble Pero bueno Tengo una espada RGB Así que nada A ver que nos dicen de hacer Vale Hemos encontrado la medicina En menos 314 Menos 1.600 Hemos de encontrar la medicina En la cueva de las arañas Ah, mediante subiendo Este puto árbol Vale Wow, cofre Vale Oh, vaya Va, hay que subir este árbol Básicamente estoy matando Un montón de bichos Pronto voy a subir nivel 10 Así que nada Contento Y Doblet se queda ahí abajo Por la puta cara Pero bueno A ver si nos sigue Y a ver si hacemos la misión Doblet Dime Tienes que subir el árbol Vale Iba a ser eso Porque estaba Y hay un camino Y hay un camino Una vez subes el árbol Hay un camino A ver Uepa Vale Este caminito de momento No hay nada Y Termines en esta zona Que te dice Que para abajo Hostia Dórate, estás preparado ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? O sea, hay una señal Que marca para abajo Y mira que hay abajo ¿Preparado? Cae en la tela Cae Cae en la tela de araña Por daño por caída Ah, bueno Todos tela de araña Ah, no No todos ¡Qué asco de bloque! Oh my god Pero ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho esto, hijos de puta? ¿Te ha bajado más rápido? No Creo que no va a ser Pero si te pones en una zona En la que no hay tres Eh, sí Sin duda O sea, tira para donde estoy tirando yo Oyo esto Vale Eh, encima reboto Que asco Hay huevos Hola ¿Estás? No sé qué Romper huevos de araña Sí Vale Pero si es a mí Veréis Es que van a ser Estas fallasas De momento no parece haber nada Sabemos de pillar Joder Hay que pasar Qué cabrón Right click to harvest ¿Esta es de coña? ¿Esta es la medicina? ¿Qué es esto? O la medicina está aquí Right click once charron Open exit Ah, right click ¿Pero tenemos ya la medicina o no? No sé Ah, hemos de localizar la planta ahora ¿Cómo que nos hemos pasado esto? Y hay que localizar la frutísima planta Aquí hay que hacer es la genie Y solo de enemigos Madre mía Y mira aquí está Aquí está Che, aquí está ¿Sí? Che, ven aquí Aquí está Oh, vale Ah, nos hemos pasado ya la misión Ah, vale, era una dungeon y no había que localizar Pues vamos a hacer Vamos a hacer la siguiente quest, venga Esta Vale, pues estamos en la siguiente misión Que tenemos que pillar según el orden que tenemos Nivel 10 ya Es verdad, me puedo poner ya estas botas Estas botas teóricamente están ultra chetadas Nos suman 30 de tal 4 de agilidad, más 8% De caminar, así que vamos a ir algo más rápido Y básicamente lo que tenemos que hacer Es, bueno, tenemos que ir No sé dónde A hablar con no sé qué tipo Entonces, a lo mejor es ahí, eh Dobre, tenemos que ir a ese punto rojo, ¿no? Mira, es lo de las dungeons La hacemos, la hacemos una que tenemos En misión de ganar una dungeon Tengo la dungeon, sí, sí, tengo la llave ¿Es esto? La hacemos Vale, necesitamos la quest Si no, no vamos a poder hacerlo Vale, pues va a haber que seguir haciendo el orden De tal, hasta que nos dejen Entrar, que eso está bien, que haya un orden O sea, que sea mundo abierto, ok Pero que haya un orden por el sí Imagínate pillar una misión nivel 50, ¿sabes? ¿A mil millones? ¿Es aquí? ¿Qué es aquí dentro? Oh, es aquí Ah, you're ready here Ah, es este tío, ¿no? Ah, no, no Vale, acaba de subir siempre Ahora Explora esto Ojito Se viene Simplemente hay que explorarlo Y encontrar el blockage Que no sé qué coño es ¿Qué es esto? Ah, toma por culo Ah, toma por culo Ah, toma por culo Como un poquito fácil, ¿no? Esto Echa una espada Echa una espada sobre el poder ¿Sabes yo qué clase quería ser? Quería ser clase ninja ¿Y por qué no lo has pillado? Porque este beat moves ¿Es? Porque este beat moves Nos ha podido coger las clases de beat Ah, vale Ya sé que Vale Ya estaría, ¿no? Ok Vale Una manera de fixear No sé qué poner Dobleto, perdón No, es que 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 Ah, vale ¿Te vienes? Hacemos la animación Recruit A ver Brutal ¿Qué está pasando? Ah, se está inundando todo ¿Lo ves? Vale Todo es suerte Ok Me gana Yo creo que como Rebulgeado, ¿sabes? Sí, sí Va, rushear esto Wow, son nivel 7 Nos dan mucha experiencia Vale la pena matarlos Ellos mataría Vale Bueno, siempre cuando Que no me Hostias Que eso tiene dos caminos ¿Qué es esto? Dios mío Eh, peña nivel 10 Peña nivel 10 Vale, voy Vale Acabas de abrir esto Lo voy a Lo he atacado de un Reaper Un Reaper Bond Ah, vale A ver ¿Te lo puedo tradear? Vale Aunque pone un Trade Valítem Vale, no, no me Ok Shit Farmealo, farmealo Nada Pero esto está aquí Que no me deja pasar Tienes que matar a uno de estos Sí, ya lo sé Pero no me deja Vale, no sobre Está como que no me deja Vale, matalos Perfecto Nada, pues era un tema de spawn ¿No? Mata a ese final Matalo tú En su caso Vale, ya está Si me dejabas Y vale Era un tema de que te teníais que esperar Para spawnearse Y ya está No No hacía falta hacer nada Y ahora dice aquí Right click to break the pillar Right click ¿En dónde? Ah, vale Abajo 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 Cerros Pero están guay Los detrás Cuidado, cuidado, cuidado Ojito Relís Liberadme Por la puta cara Calla Tonto ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh, puedes spamear spells ¿Eh? Por si no lo sabías Si haces como bien Puedes spamear spells Ya lo sé Ya lo sé Solo que no me vamos a spamear Eh, qué coño Nos podemos ir ya Es por aquí ¿No? A ver Y... Oh Run Eh, corre, corre, corre Hay que correr No sé por qué Pero hay que correr Vamos a ir Llegamos Ah, porque se está inundando todo Ok ¿He muerto? Yo respiro bajo el agua ¿Qué dice? Estás aquí No lo sé No te has ahogado O te has ahogado Me ha ahogado, creo Porque está mirando para atrás A ver qué era Yo dame Aunque tampoco me parecía Que fueses tan atrás ¿Qué ha hecho? ¿Me he vuelto a ahogar? Ni coño ¿Se ha tenido que hacerlo todavía más rápido? Coño What? Ok, ya está, ¿no? Mira, ahí decidiendo Corre, 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 corre Trampo de un like ¿Ya? Suceso Holy shit Sé que hay que hacerlo rápido, ¿no? Pueba de ir con la Disfruta en la TT Sí, está ahí Mira Ahora te va a dejar Mira, eso estaba ahí Eso estaba ahí Ah, vale, vale Ok Ya estaría, ¿no? Te voy a Ahora salimos Vale, hay un TP Perfecto Y... Abramos ¿Qué tienes que hacer? Ah, mira Los bonos Ya estaría Let's go Ok Not bad Another one Pues a por la siguiente Atención ¿Hemos una dungeon primero? Es que no podemos Hacer las dungeons Si... Si podemos Ven, 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 ven Vamos a probar ¿Cómo has interactuado con él? Dándole... Tirándole la dungeon Es decir, usando... Dándole right click Con una llave Me voy a dejar de Oh, y tiras aquí Me dices que has abierto una entrada Pero... ¿Una entrada donde hay que tirarse? Aquí, sí Tirarse Vale Vale, entra, entra, entra A cubear Ojo, ojo, ojo Empieza la dungeon, ¿no? ¿Será muy chunga la dungeon? ¿O qué? Nivel 9 Nah, no he olvidado Nah, nah, nah Ok, ya acabáis de subir Ve por la derecha De parkour Y así no tienes que comerte Todo el agua Bueno, nivel 9 Mis cojones Este tío es nivel 12 Y es el primer objetivo Que nos encontramos Me acaban de dar The Great Sewards Token Mi puta idea Espera un segundo Voy a... Voy a subirme Las skills Vale, ahora tengo toda en 4 Necesitamos 18 tokens Que no sé qué son los tokens Pero... Para abrir... Para abrir esa puerta Imagino que yo me voy a matar todos estos Imagín... Ah, sí, supongo Claro ¿Cuánto tiene ella? 18 Ya los tengo Vale, yo tengo 14 Espérame ¿Y ahora? Right click Ah, no me tienes Ya te quemas un 4 Vale, ya hemos abierto esto Perfecto Y se trae cara ahí por la línea Vale Hay que ir por aquí Tu... Vale Vale Ok Esto ¿Qué pasa aquí? Go through the parkour To continue Ah, easy Easy, easy Cubecraft player Let's fucking go Tuku, tuku Tuku Y tuku Me mola que... En verdad este parkour tiene su dificultad Esto un tío de móvil no se lo pasa 26 tokens Wow, me pueden comer la polla Vale Vale, ¿voy yo por ahí al otro lado O puedes tú solo? Sí, yo tengo que matármelo Vale, voy por el otro lado 26 tokens Como mi hueá mágica Se mueren dos Se mueren fácilmente No sé, yo tampoco puedo tanquearme muchos toques suyos, eh O sea, tampoco te creas Pero... Tampoco Pero yo lo he pedido con la hueá mágica O sea, por tema de daño Por tema de daño Voy súper bien Pero por tema de... De vida Y de esa y eso Es muy terrible Exacto Y tampoco me interesa subirlo, la verdad O sea, me mola jugar así Creo que tú no jugarías, sí Porque en los futuros Seguramente te podrán hacer incluso Podrán hacer insta-kill Seguramente Ya, seguramente Pero bueno, de momento ¿Qué coño? Y eso Vale, TNC de... Oh, Dios mío, oh, Dios Creo que me acabo de quedar pillado Coño ¿Qué has hecho ahí? Mira, ahí puedes pasar Creo que tienes que saltar las... Las... Es lo que te parece que no te sube A ver Me obliga a seguir O sea que... El chat anda... Ah, vale No, no, no pasa nada Creo que por pasar no pasa nada Tío, los que más joden Son los arqueros Pero con diferencia ¿Cuántos se necesitan de oro? Yo tengo 20 y pico Ah, vale Eh... Doblet, ¿estás? Ve a la entrada esa Necesitas ir a la entrada esa Para meter los 26 Ok, tengo una Un 25 Menos mal Pongo los 26 Ahí está Abierto Let's fucking go Vale, vamos a aprender Vale, pulsamos 3, 2, 1 Ya Venga Se abre y ya está Ok, pelea contra el primer boss Eh Hostia Nivel Cuidado, cuidado, cuidado Oh, shit Quita muchísima vida Está ya muerto, eh Nice Ok Qué danza más guapa, ¿no? What the fuck Hostia, se ha subido a nivel 12 Yo también Voy a defight ítem Helmet, 8-12 Eh, está guapo Está guapo Ahora puedo usarlo a la cesta Que quita un montón de daño Eh, tú no tenías chest plane, ¿no? Va, va, se tengo Me lanzo grande Oye eso Un golem que había por ahí Vale, vamos Vale, vamos a hacer la siguiente misión Qué guapa esta dungeon, tío Vale, gente Pues somos ya nivel 13 Que vamos a descubrir Literalmente esta ciudad Que se llama Detlas, ¿vale? No os estoy mostrando Todo el sistema de compra y tal Pero bueno Os puedo mostrar que por aquí Doble ya me está indicando La siguiente misión Os puedo mostrar que por aquí Hay un mercado, ¿vale? En donde pues he venido aquí Con mis dos cofones Y he comprado esta bolsita tier 2 Para guardar esmeraldas Porque sí No sé por qué ¿Por qué puto motivo? Me pienso que voy a conseguir Muchísimas esmeraldas Otra cosa que os quería enseñar Es básicamente pues nada Un banquero Por aquí hay El Liquid Merchant Que lo que hace es cambiar 64 bloques de esmeraldas Por uno de Liquid ¿Vale? O sea, imaginaros El punto de farming Que puede haber en este Puto mundo Y básicamente pues he guardado Todos estos Todos estos unidentified ¿Vale? He guardado todos los polos Y bla, bla, bla Y ahora teóricamente Lo que vamos a hacer Va a ser conseguir Horses Que no lo sé del todo, ¿vale? Para que no sepa Las coordenadas de esto Es esto Simplemente hemos estado Siguiendo las misiones normales Y pues hemos terminado aquí Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser la misión Esta, supongo No veo por aquí a Doblet Así que a ver Se lo voy a apuntar Doblet ¿Es este tipo Doblet? Sí, es ese tipo ¿Me escuchas? Sí, sí Es que me he muteado Me he muteado Me he muteado Es que vuelve a llegar a ver la persona Es que me he muteado Es que me he muteado Es que me he muteado Estoy a mitad de vida Hay que ir ahí Que a lo mejor no conseguimos nada ¿Sabes? Pero estaría bueno A ver, está al lado de los caballos Yo creo que sí Que tendrá que haber Más al lado de caballos ¿No? Sí Está mejor Vale, vale Vale, vale Quieres estar aquí Tú, hazte que te pasa O puta Si no es agresivo Estamos matando ¿Es agresivo? Creo que no Ah, chido Ya, ya Digo Pensaba que te estaba golpeando La verdad Es por aquí, 100% ¿Qué es esto? No Dungeon curra No, es que vayas curras Oh, nivel 14 Yo ando a la mitad de nivel 13 Qué wea Deja de matar tanto Deja de matar un poquito ¿Deberías mejorarme la defensa? Sí, deberías Sí, creo que es el momento ¿No? De empezar a mejorar la defensa Ah, qué coño Apareció la vaca La vaca Sí, guante Ayuda ¿Necesitas ayuda? Sí La vaca suprema ¿Por qué coño Tu mierda Quitaban todo De inicio Mi 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 Bell Ah, ¿tú tienes la Stable Key? ¿La Stable Key? Sí, me han dado Vale, pues ahora hay que entregarla ¿A quién? Ah, pues al mismo tío, me cago en mi puta madre ¿Podemos mirar si aquí hay un comprador o algo de Tammet Horses? Está aquí el abogonado, mira Vale, le entregamos la misión, dame a mi puto caballo ¡Oh! Sí, no lo creo Ah, pero me los cogen ellos, yo no quiero a Betty, eh Betty me puede chupar la polla, no te quiero ¡Oh, mi caballo! ¿Pero a ti tu caballo ya te ha parecido en azul o te han dejado escogerla? O sea, a mí me ha parecido volar al pacazo y yo lo cogio Pero yo no quiero a Betty Pues te ha tocado tomar a Betty, yo lo siento mucho ¿Y cómo se pilla? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pillo? Gris, mi caballo, te he sacado de la nada A mí, aquí está, mi caballo ¡Caballo, caballo! ¡Hombre, el mío corre bastante! ¡De las montañas! Todo mal A ver, vamos a probar con una carrilita Espérate Venga Espérate, ponte a esconder aquí Ya estoy Uno, dos, tres, ya Vale, con el igual Nice Caballo ¿Y puedo atacar con el caballo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Buah, no puedes atacar con el caballo, eh No tu caballo de ñado, déjame matar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Che, boludo! ¿Y Edlox, por qué subes antes de este nivel? Bueno, el motivo El motivo, literalmente tiene ataque en área Vamos a caballar a la montaña ¿El caballo te sigue? ¿Qué coño hace? ¡Ah, vale! Lo tienes en la montura Lo tienes en la montura Sí Vale, pues vamos a pillar otra misión Let's go Venga, va Vamos a pillar esta misión De assistant, bla, bla Y la misión es Slay mushrooms near, tal And bring eight Vale, bueno Voy a seguir la brújula Yo ya paso de mirar las corretas Vamos ¡Eh! ¿Te ha salido que tu caballo se ha vuelto más fuerte? En plan, más uno de speed Y más uno de jump height, ¿o no? No sé Mira el chat Ah, no, espérate Es solo de la misión Ah, que está todo No sé por qué Yo no estaba mandado para atrás, aquí Ah, no Ah ¿Qué hay que hacer? Bring eight red Ah, vale Que tenemos que matar estas Vas, vas, rusas A ver Supongo, ¿no? Sí, vale Eran ocho, ¿no? Sí, ocho ¿Ya tienes? Tienes, eh Tengo siete Yo tengo ocho Oh Sí, tengo ocho Never mind Tengo ocho también Venga, vamos Vale Vamos a ir Te voy a poner el caballo Ah, si no Y aquí al lado Mi alma Pero igual Yo tengo caballo Yo también Yo te puedo Tengo mucha sensación Y... Ya Easy Y aquí había otra Ven Espera un segundo Voy a ver A ver si me da una lanza buena Esta mierda Esta NPC nos da Una misión, creo Vale, literalmente No me jodas que es un boss Oh You must be the one My assistant told me about Vale Si estás intentando pararme Blablabla ¿Qué es este sabor? ¿Zetas? Se está drogando Se está envenenando Ojo Vale, shifteamos otra vez Vale Eh, tú estás conmigo O los tres somos solos No, estamos cada uno Ah, ahora voy Ahora sí Voy a un Ah, pues Cada uno necesita la suya, ¿no? O tú ya tienes Yo la tengo la misma De chestplate, ¿eh? Digo Sí Vale La 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 Esfrenche Pleno Sí Y ya estaría Joder, qué misiones más fáciles, ¿no? Comparadas con las de antes Se agradece en él, también te digo Vale, dale Vale, dale Vale Ole Ah, que hay que seguir Ahora que quiero la piba Una poción ¿Dónde tenemos que ir para allá? Se hace aquí Con esto ¿Dónde tenemos que ir para entrar? ¿Hay algo si entras? Ah, otra vez el piba Entra, por favor ¿Entro? Sí, entro Es otra vez el piba Otra vez la animación De mierda Eh, ya creo que es una Ahora sí que quiero parar la La poción ¿Te ayudo o puedes? Creo que puedo Ya he fallado a mis puro golpes Nada, la poción Vale, pero Bring back a ser en Dusty Coat On the Assistant in Deltas Eh, vale Chido Bien Ok Va, a ver, lo busco en internet Vale Wait, un abrigo Coat significa abrigo Vale Sabemos de pillar un puto abrigo Y el abrigo Al pibe ese Yo ya lo tengo otra vez ¿El qué? Que lo tropeo al pibe ese Yo ya tengo el cuat ese Yo también Pues he hablado con ella varias veces Tu Assistant in Deltas Deltas Citizen Assistant in Deltas ¿Es el tío de antes? A ver Antes hemos hablado con un tío Que se llama Assistant O algo así The Assistant Vale Ok Vale Nice Vale, pues vamos a ver Qué nos dice Este Mamadou Perfecto Vale, muy bien Y la misión va Bueno, que nos tenemos que ir a una dungeon Supongo Creo que es esta ¿Vamos? La Deluxe es esta ¿Es esta? Sí, es esta Vale Miner Linton Hola, cargé ¿Quién tiene el torno a este tío? ¿Cómo has pasado? Ah, tenías que hablar con el tipo este Y luego le das Right click Ah, vale, vale Acabo de hablar con él A ver qué hace Ah, tiene que Ahora te permitirá romper esa hueá Ah, con click derecho Sí, con click derecho Oye, no ¿Dónde estás? Ah, es como desaparecido ¿Puede ser que acabe de desbloquear un...? Espérate Ah, son nivel 5 Ah, son nivel 5 Ah, puta Nada, yo los skippeaba Y hacíamos la misión directamente ¿Eres nivel 17? Sí Prueba de hacer un spell distinto Al que se ha hecho hasta ahora Ah, otra vez Uy, mira lo que acabo de desbloquear El qué? No te veo No me ves, pues yo estoy aquí detrás ¿Cómo estoy? No, mira ¿Qué pasa? Me has desbloqueado Mira El qué? No me has visto saltar ¿Pero qué haces? ¿Que desapareces o algo? A ver, ¿me ves ahora? Sí, te veo Que desapareces, ¿no? Pues eso No sé muy bien para lo que sirve Pero sí, supongo que sí Bueno, supongo que es para huir ¿Es este nuevo ataque especial? Es mi nuevo ataque especial Pero tú deberías ver si tienes otro Vale, vamos a verlo ¿Dónde está el tabla? ¿De dónde está el punto de esto? Espera, voy Es que está No había ni abierto Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Pulsar el botón Tu cutre Es que me refiero Que si sabes ¿Dónde está La El coso este De Que si sabes Dónde está el coso este Para cambiar de especial ¿Qué quieres decir de especial? El ataque especial Ok Eche No, no Pero el ataque especial No se hace con Se hace con combos Ya, ya Se hace con combos ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no No, no Se llama Drake Ah, no No, no Hay que liberar a las vacas Hay que liberar a las vacas Y luego ir a por el chaval a hablar Oh, esto mola Doblet, libera a esa Libera a esa Si, vale Vale Vale, o sea Que cada uno tiene timings distintos ¿No? Bueno, ahí estoy mirando Puta madre Me volvía a ver ¿Qué? Hijo de puta Holy shit Esta misión es complicada Vale, o sea Lo que hay que hacer Es literalmente Liberar a las vacas Tuku Tuku Vas corriendo Tuku Vuelves Vuelves Rápido, rápido, rápido Me ha visto otra vez What the fuck ¿Cómo me va a ver? ¿Te la has pasado ya tú? No Son vacas con personas No se han liberado todavía A ver El puto farmer Este Una puta vaca He hecho con Ah, no Se ha jugado Yo estoy aquí Con F3 Subiendo Parar a que No, pero te lo pasas Por el puro RNG No, no Simplemente Lo he hecho rápido Ya, ya Yo también Yo también Vale, entonces Vale ¿Has ido por allá? Vale, vale La puta Puto, puto Esto Vale, vale Misión Misión vegana Pero a saco Pero exagerado Vale Yo también Soy una vaca Soy una vaca Soy una vaca Eh, eh, eh Me identifico Me identifico Solamente con una vaca Misión Es vaca Y una vaca Mi pronombres son Mu, mu, mu ¿Ahora qué? Eh, head, drape, push the raft Estima malísimo Pero como lo puseo Tienes que darle abajo Tienes que darle abajo Y vas a ver lo que... Right click the bot To push it Ahora Ah, vale Ya está Pues nada Estamos malísimo Esto al actual Con un toque Lo más me va a sacar La apertura Me paga un poco, eh Para esto Ya, drape, ¿O me vas a tocar más la polla? A mí no A mí no O sea, ahí ¿O qué? No sé No, por ahí Por ahí no Ahí no pone que... Ahí no lo pone el brujo Sí, Maynard Linton Sí, sí Shifteas a saco Porque nos suda la polla Vale Vegano Vale Vegan teacher Cosí Que lo hemos pillado Vale, ¿ahora qué? Joder, Maynard Maritas veganas Tómate decir Go vegan ¿Sabes? Es que encima Hay animación y todo Sí, la animación Speak to Sergental ¿Es donde estás tú? El cabrón este ¿O no? El Sergent En la entrada En la cueva, eh Yo creo que no hay que salir O sí Ah, sí, claro Eh... Estará por aquí Ah, es este tío ¿Ya? Bien, ok 55 esmeraldas Nada mal, eh Dios mío Nada mal Que tiene sido más cancina, tío Pues sí Vamos a pillar la siguiente quest Bien por ti 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 Bien por ti, amiga Vale Ok Go through the cave Vale, tenemos que ir ¿Qué pasa a las cuevas aquí? Aquí son cuevas sexuales Oh, qué bonita esta cueva, ¿no? Perciosa Sígueme, sígueme, doble Sí, sí, estoy siguiendo Tengo un segundo El cabalio El cabalio va rápido Italia Mierda No, rusheando, eh Literal Vamos a speedrun, eh Vamos a speedrun ¿Dónde hay que ir? Ya está, ya lo ha pasado Con mi cabalio Ah, teníamos que encontrar un tío En un bote El cabalio más rápido En la acción italiana Ah, este tío Ahí está el tío Oh no ¿Cómo se llama? Zair En el otro lado ¿Pero qué hay que cruzar la...? No entiendo ¿Qué hay que cruzar la...? La cueva entera Y encontrarnos este pavo ¿O qué? Porque si no me he fumado un porro Ah, vale, 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 vale Sí, sí, de hecho ahí veo una amigna Una amigna ¿En dónde? No, ahí De mi sala veo una amigna ¡Puta madre! Adiós la cove ¿Por qué existe? Arriba Ah, aquí está Oh, what the fuck ¿Me va a mamar el pito? ¿Por qué está? Sí, que sí Bien por ti, bien por ti ¿Ya está? Ah, no Acabas de flipar, eh Deja de usar tus habilidades Pero ¿cómo lo has cambiado? Que no lo has cambiado Que es por combos Cuando pulsas click derecho Ya lo sé Ya sé que es por combos Pero ¿Cuál es el nuevo combo que hay ahora? Eh, todo click derecho Ah, mira Pero sí Solo hay tres combos posibles, eh Lo sabes, ¿no? Ya ¿A dónde tenemos que ir, coño? A pescar Nada, farmear 10 Gungeon Meat ¿Pero no lo tengo ya? Uy, qué divertido No tengo ni una Vale, vale Hay que pescar Hay que pescar ¿Y cómo se pesca? Ay, eso de miedo Deja de pegarnos Pero hay que pillar 10 Está loco este tío Hay que pillar 10 de Gungeon Meat Pero este señor ¿Qué se piensa? Que me gusta pescar o algo Un poquito supieras Cómo es pescar en Hypeaks Tengo que te estás quejando por quejar Ahora mismo Una polla Ir para allá Y ahora sí que sí Lo tengo Espérame Que acaba de ir a por la cocina Vale Vale Tú, cerdo Shift ¡Eh! Lo he entregado Bread Helmet Bread Helmet Esto Necesitas un Un Bread Helmet Un Bread Un Bread Helmet Yo lo tengo tú Vale ¿Y ahora qué? ¿Te metes aquí? O sea, no lo metemos ahí Y aquí hay un Tresor, ¿no? Perfecto Sí, sí, sí pone Ok ¿En qué momento un puto Ok, en qué puto momento Maldito Barco puede destruir Puede destruir Una cueva Bueno, puede Es una puta cueva, ¿sabes? En plan, ¿y esto? ¿Era esa mierda? Sí ¿La has pillado? No, déjame matarlo a mí A ver Exit ¿Y ahora qué? ¿What? ¿Y todo este Gold? ¿Qué es? De gente en plan Pasar los monstruos Vale, ahora tenemos que Drag Secuit Un Brain Hold 3 O sea, vale Venga Porque como él no lo podía hacer solo Porque como lo tiene que hacer El tonto del Persona O lo tiene que hacer El tonto del protagonista 32 esmeraldas Ok Not bad Un poco mierda Pero bueno Bueno, claro Porque él no podía Coger e ir para allá Porque todo lo tiene que hacer El tonto del protagonista En todas las historias No me gusta que sea el granismo Next vision Vale Un poquito el casco este de mierda Adiós, ¿no? Adiós, sí Pero Tedrux Te acabas de volver Jugador promedio de Jugador promedio de esto De RPGs ¿Por qué? Porque te saltas toda la historia Como yo Bueno, es que Léetela, ¿sabes? Me acabo en mi puta madre Test your fire Bueno, que sí que me sigas Bueno, yo lo juego Bueno, yo lo juego Ser RPG No me solo lo juego De la historia Espera, espera Doble Dice Test your fire Base Base Weapon Undercaptured creature By the tree Pero que no se ha dado un arma Study results Quest item Y que tengo Quemar los estudios en el juego Ah, sí, eh Era buena, eh No puedo tirarlo Porque bien Salgo Esto Ah, ¿qué hago? ¿La matamos? Lo has tomado, Julio Puede ser No Pero por mí que no me he terminado la misión todavía Espera, espera, para, para, para No entiendo No entiendo lo que hay que hacer Ah, tienes que hablar con él, eh Ya lo hemos hecho Era matarlo y ya está ¿Ya? Ten scorched roots From the cave O sea, la cueva que había aquí Vale Nivel 18 soy Pues que no, tras de al Por el de los trasos O por el de las llanas Tira, tira Vale ¿Qué dices, Dolet? No, creo que voy a tirar O el de las llanas Porque no puede dejar O el de las llanas Vamos a ver Ahora sí Dale Ahora sí Espérame ahí ¿Dónde estás? De la cueva Ah, bien Me he quemado Pero no me he mandado Ni en el de las llanas Pero no me he mandado ni en el de las llanas Ten scorched roots Vale Hey, wake up Find another way out of the cave O sea, buscar la salida O algo así Sí Pero yo no tenía agua A ver, supongo que será individual Yo que sé Salimos y a ver qué tal Vale Y he salido ¿Estás fuera? Pero ya encontramos A mí me ha salido ¿Pero estás fuera o no? No A ver, dejo de shiftear ¿Me ves? No Shifteamos Y... Trade in your fire weapon And give study results to dragon Vale Vale Vale, tengo que vaciar un flit esto aquí en el paril Es verdad A mí también me lo hizo ¡Ole! ¿Cuántas? 64 Un Vibran Augment Crafting Ingredients What the fuck ¿Está chetada ya la misión? No Vale, vamos al pueblo ya, ¿no? ¿A dónde estás? Sí ¿De dónde estás? Abre, tío Nada, estoy de todo lado solo que no me ves Ve al pueblo, ve al pueblo 3, 2, 1 Abre, tío There are aggressive mobs nervy Ah, vale, porque está el tío de la jaula Vas a detrás, ¿no? Sí ¿Esa es allá? Sí, yo ya estoy en detrás Pues no te veo, tío Vale Let's fuck you Vale, bro, tío, me tan pechado Ja, ja, ja Arachnid Arachnids Arachnids Ah, yo pensé que era Arachnids Crédit Tío, algo así Sí, pero Eso está en nivel 19 Nivel 19 Vamos a subir aquí de nivel Vamos con un campeón Vamos a ir andando, por si acaso Los Arachnids ¿Dónde? Aquí, a la izquierda, ¿no? Ahí hay una luz roja O sea, que supongo que habrá que seguirla Ay, Dios mío Y esa lava también Ahí estoy Ah, que le hago más fea, por Dios ¿Sabes algo? Eh, y eso Eh, mira esto, mira esto, mira esto Se lo va a tomar por culo Qué buena What? 286 de vida Ay, 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 ay Eh, qué buena la de meterlo al lado ¿Qué? ¿Pero lo envías tú a tomar por culo? Si no Sí, se lo envía a tomar por culo Está por atacar Holy shit Ah, pues es para allá, ¿no? Me parece Ah, maravilloso Hay que hablar con este pavo Sí, sí, buen día Buen día, ¿qué tal? Ocho marcos de diálogo, tío Se puede ser más pesado Enter Mount Wind and collect lava through the cave Vale Ey, be careful You don't Tu ves ¿De dónde ves? Es aquí, ¿no? Ah, sí ¿No? Vale, vlog Si quieres Ah, vale Eso es solo para soldados ¿Y por dónde tengo que ir, crack? Enter Mount Wind Ah, a ver Menos 120 O sea, que nos tenemos que mover Ah, vale Sí, hay un puto punto rojo, tío Sí, claro Pero no puedes entrar ahí Super soldados Ojo Prepárate, eh, doble Nivel 16 Bueno Vale, de momento Prepárate, prepárate De momento, easy Aunque veo Yo tengo la misma espada Desde el puto nivel 9, eh También te digo Pero bueno Ataque speed Ataque speed es lo peor ¿Por qué caen arañas de fuego? Qué que sé Arañas que metas What? Quitan muchísima vida What the fuck Be careful Las arañas de fuego Son las chumas No, pero matala, cabrón Recuerda que tienes una poción, eh Jump pad Vale, es para ella Ah, vale Es una animación Estás de coño, ¿no? Mira dónde me ha dejado ¿Qué crees? Me había dejado en el puto suero Prácticamente Cuidado Pero por qué no consigo matarla No entiendo Vale Creo que no Creo que no se queda Tiene vida O sea, nada más de mierda Creo que hay que esperarse, eh Ah, hay que esperarse Y que desaparezcan Tío, lo pudo de pillar Creo que realmente paso de ella, ¿sabes? Por al lado Eh, qué cueva más, juega, pana Mira, está bien hecho Ojo Vale, a ver qué nos dicen Un parkour, ¿no? Sí Ah, vale Cae fuego Espectáculo Hostia, la araña de arriba Mira la araña Mira arriba, mira arriba Bueno, pues nada Hace el parkour Arriba no hay araña Por lo que veo Así que Me he caído No, me he caído You failed, try again Pero me he caído Pero con un pequeño lagazo, eh 36 más 23 69 hijos de... Hay lagazos, ¿no? O sea, como que hay tepes hacia arriba Hay mierda, tío ¿Pero por qué hay tepes hacia arriba? No entiendo Mira, esto, mira Esto como que me lo está cayendo, ¿vale? Así que tienes que saltar Cuando te esté cayendo Ya está, ya me lo hice Venga, Edwin No puedas... Pero no entiendo el sentido de esto Como está bajando Pues tienes que aprovecharlo Cuando baje Para saltar Claro Yo al menos lo he hecho así ¿Puedes matar al... Boss final? Claro Increíble Increíble Enter mode And collect the lava Through the cave Ah, vale Y ahora que Right click to collect the lava Right click, está Dale Estoy haciendo right click Bien Ya está, ya tengo la lava ¿Qué coño quieres lava, tío? Tienes que shiftear y hacer right click Pero con el... Pero con el cubo, mi arma ¿Qué cubo, cabrón? Con el cubo que... Ya lo tengo lleno, ya lo tengo lleno, ya lo tengo lleno Esto se va a morar de aquí ¿Y cómo nos vamos? Eh, eh, eh Que sé Por aquí Y tal, ¿ves? Por aquí No, perdón Vale Lento, vamos Ok, TP justo afuera Let's win go ¿Vamos a entregar el cubo de lava? Tío, de verdad Me acaban de pedir un cubo de lava Y me acabo de hacer una ultra dungeon Para un cubo de lava ¿Qué le costaba hacerse un puto portal al Nether? Yeah, yeah Literal Bueno, a ver Si te vas a hacer un portal al Nether Al Nether ya tienes lava, ¿no? Bienvenido, bienvenido Bienvenido a los RPGs ¡Ojo! Ya tenemos que ir por aquí No, no hay misión ya No, va, va, va Voy a jugar con él Ah, ya no, eh ¿Qué peones, entonces? Exploramos Vale Nivel 19 ambos, eh Ojito, doble Estoy ahora encerrando el Spider Ward Ya La vida de estas hijas de puta Cuidado Si, están muy duras Cake collector Por la puta cara Ah, es una dungeon ¿Y dónde están las llaves? No sé Pero es como para nivel 18 No podemos hacerla Vamos, somos 19, cabrón No, no podemos hacerla De acuerdo de la otra que era nivel 9 Y dentro del PUT Y dentro había PUT Dos bichos nivel Yo qué sé cuántos, ¿vale? Ya, ya Además, ahí también varias mangas Que todavía no hemos hecho Pues nada Va a haber que hacer Otra misión Posiblemente la última, ¿no? Sí, la última de hoy, ¿no? Así que nos acabamos de hacer una Misión para entrar en otra dungeon Vale Combat level mínimo 15 Es que estamos ya en cosas Serias, ¿eh? Más por dos Vale, hombre La verdad es que se está poniendo Justo interesante No voy a mentir Vamos a ir por aquí O sea, ahora hay que Timear los golpes Tal, más Es posible que sea la última misión Vale Así que No voy a tomar Tomás Buenos días Vale, Tomás Vale, Tomás Vale, Tomás Vale Enter de túnel At Supongo que el túnel estará aquí, ¿no? No me toques la polla Está ahí Joder Bien, más misiones Te hace de verdad Yupi Vale ¿Dónde que no estás? Hostia, nivel 15 esta peña ¿Estás aquí, Doble? Sí, estoy aquí Hostia ¿Qué tal? Take my balance Vale ¿Pero es por aquí? ¿Por qué no? Vean Si se me lo vean Aquí también, ¿eh? Muy interesante ¿Por qué todo viene en la puta arriba? Vámonos aquí ¿Pero la poción está cura o no? Sí Vale Ok ¿Por dónde hemos entrado nosotros? Ah, no Por abajo Unrich ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eso está explotando ahí ¿Pero dónde hay que ir, Doble? Yo estoy viendo solo lo que se coge de las coordenadas, ¿no? O sea, hay que ir donde dice las cortes Sí ¿Y dónde dice el matón de las cortes que es? A ver, dice The top of the ravine O sea, que The top of the ravine Es para... Joder, pues no me deja correr Es para acá O sea, esto es su vida ¿Qué es? Pero no va donde las cortes, ¿eh? También te digo Oh, Dios mío ¿Por qué coño mi especial de movimiento es tan brutamente lento hacia arriba? Es tan brutamente malo hacia arriba A ver, es que el mío solo sirve para ir hacia arriba, ¿eh? También te digo No para nada Para ir a todo Para ir a todo A ver, ¿esta es la entrada a la ravine? No sé Sí, ¿no? Porque nos dice menos 823 No hace falta, no hace falta que vayas Doble No sirve de nada No, no, si yo estoy viendo Sí, sí, si hace falta que vengas ¿Estás aquí? Yo estoy yendo hacia lo rojo Vale, ve hacia lo rojo Yo doy toda la vuelta Y luego decía que quería jugarlo Que no quería jugarlo táctico Pero si no están jugando táctico Eso es lo que hay que hacer ¿Qué? ¿Skipear todos los mobs? Una polla Sí No, no hay que hacer eso ni de coña O sea, hay que ir matándolos Pero es que no estás armando eso Evidentemente el puto Me está diciendo Ah, no, pensaba que había un puto Estoy diciendo que aquí hay un puto barrier block Ah, no ¿En serio? No, nada, nada Podría ser, ¿eh? Estaría bien hecho entonces No, ya no hay Puto ahí barrier blocks Solamente eran dos No sé bien Una conflictiva Vale, ahí estás Ok Aquí debíamos de estar No se supone Vale, pigmen, ravines No sé qué Vale, y hay que entrar en el túnel O sea, que el túnel estará Aquí abajo Ahí está la entrada Con cuidado, ¿eh? Porque aquí en el túnel Los mobs son de este mismo nivel O sea, que es lo que hay Juntos, ¿eh? Espérate un momento Vale Prioridades Preparado, ¿eh? Ya está Me han disparado Estos Estos son del colectivo Lo que te ven Vale Vale, bien Bien Te meto bien Vale, corre Antes de que vuelva a spawnear Vale Detrás, 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 detrás Tan mal Y tan lento, tío Es que lo odies Ah, pero si es aquí Donde era todo esto Vale, vale, vale Déjame Ojo, ojo Espera, espera, espera Que hay animación A ver qué pasa ¿Qué? Una polla Tú, tú, tú Mi juego me va a apretar Un creeper en este server ¿Qué coño? Está ese coño Ok Oh Está guay Bring back the creeper skin Tú tomas Ah, vale O sea, que coja la creeper skin ¿La he cogido ya o no? Ah, hay que hacer clic izquierdo Clic izquierdo ¿Lo tienes? No, no me deja Es que es el clic izquierdo Lo tengo que hacer clic izquierdo Con el arma Ah, pues Ahí está No, no, o sea Tenía que aparecer Es que tarda un poco en spawnear Y ahora hay que dárselo a No sé A este tío A Tomás NPC Que sí, Tomás Buenos días Vale, Tomás Vale, Tomás Me encanta porque es como Shiftear Me recuerda a lo de PvP Cuando hacía Steam Pues lo mismo Vale Retrieve one pigman height From the pigman over wall ¿Recuerdas esto? Sí La caña Porque cuando no sabes usar la fruta caña En 9.8 No Hay que ir hacia allá Algo me dice que es por aquí arriba Porque es capa 91 Doblet Es capa 91 Hay un camino por ahí ¿Sabes? O sea, solo tengo un impulso Sí, pero yo no puedo ir por arriba ¿Sabes? Pero tú puedes hacer varios impulsos Claro, yo no puedo hacer eso O sea, yo tengo que hacer el salto perfecto Y no puedo Porque la habilidad es muy nueva Pero... Pero no sé si es... A ver... Menos 826 O sea que... No, no, pero eso Menos 826 Aquí, aquí, aquí Aquí está la luz Mira, a ver, ¿ves? Aquí está la luz Vale Enfuxia Hay que bajar Vale, yo derecha a tu izquierda, ¿ok? Vale 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 No hay nada más, ¿eh? Ok, espérate Tengo mirado Que viene un enemigo Fortísimo Vale Pues nada, me la chupa el enemigo fuerte Ah, hay quien traer aquí, ¿o qué? Ojo a estos voces, ¿eh? ¿Qué está haciendo de verlo? Nada Solo hacía falta un pigman fight Mi amor Ah, hostia, es verdad Habrá que volver con Tomás Que era por aquí, ¿no? Sí, lo sé Cuidado Puto ataque con barrido ¿Por qué está tan alto el poli? No ha tenido que con barrido Porque no tienen... Son de nivel más bajo Claro, sé No sé Ah, era por aquí Era por aquí Cabrón Por fruto Por la derecha a lo mejor No me acuerdo Eh, nivel 20 yo ya Ok ¿Te falta mucho tipa al nivel 20? No me queda nada No me queda poquito Es una cosa que tiene ni esto Que hace que me doble ataque Siempre se doble ataque raro Y esto A ver lo que me salga la pollita más A mí me dice que tengo que comprar Una careta de creeper o algo así A ver Buy the creeper mask From the merchant And enter the creeper hideout Joder ¿Más todavía? Sí, más Ok, let's go Voy a subir Nivel 20 Let's fucking go Ahí estaríamos No permitía Me vamos a hacer la misión ¿Estás para arriba tú? No, no No, no te acabaré de gastar Es que no tengo Es que no puedo Pero hay unas escaleras bro Ya lo sé Ya lo sé bro Es que quizás sea al estilo Al estilo Al estilo sonico Vale De momento subimos tranquilos Lear quest ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Sí? A ver me ha dicho En el merchant Aquí hay un puto blacksmith Al cual le voy a vender Absolutamente todo De un nivel superior que sea Sigue siendo peor ¿Sabes? Y entonces Yo acabo de coger una arma Que es muy rápida El merchant ¿Y dónde coño está? ¿Potion merchant? A lo mejor Ya Pero finalmente Tengo la hueá rápida Nice Pero quita Quita como 15 de daño ¿Sabes? ¿Has encontrado al merchant o no? No Una puta máscara Aquí de creeper Y no lo encontramos Eso puede ser más imbécil Creeper mask Oh What? Black mask Más 100 de vida What the fuck ¿Y qué es esto de dark aura? Esto habrá que comprar ¿No? Está chetadísimo 50 de health ¿Y te da wild speed o no? Thorns exploding Hay que llevar apuestas ¿No? Sí Hay que llevar la cara creeper Puesta Es decir Cara creeper A la gente Por ahí No sé Voy a venderle A este la hueá rara Quiero probar el 5% exploding ¿Qué cosa significa eso? ¿Por qué coño acaba de recibir un puto chamuco al lado de mí? ¿Por qué coño hay un chamuco aquí que me quita daño? ¿Qué hueá? ¿Qué delux ayuda? ¿Qué? Un chamuco raro Joder Pero mátalo Cabrón Llevo la máscara Me deja entrar Perfecto Un pedazo parkour ¿Tú guapo? Parkour 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 Nivel móvil Nivel móvil Exacto Creeper cargado Creeper follower Vale Se termina de bajar ¿Y qué? Aquí hay creepers ¿El creeper follower? ¿Había que hablar con el creeper follower? Me jodas Vale Se ha quedado Stuket ¿Eres imbécil, tío? Vale Se había quedado Stuket Te está siguiendo a ti Te está siguiendo a ti, ¿no? ¿O qué? Bueno Ven, ven, ven Ven conmigo Te tiene que seguir Que lo tienes que explotar Aquí, supongo Mira tú como lo explotó Venga, explotante Ah, vale Crick izquierdo, ¿no? Sí Joder, pólvora, ¿no? Esto se vende luego a precio barato Oh, Dios mío Adoro tener una espada veloz Con un arma veloz Oh, Dios mío Ah, solo hay que pillar One Creeper powder, ¿eh? ¿Ese tío qué? Oh, visitor interesting Chúbame la polla Hay que salir ya Exit Hay que salir ya, hay que salir ya Exit, exit, exit Buah, y no nos devuelven el pueblo, tío Vamos para el pueblo A terminar la última misión Vale ¿Era por la izquierda? No, por ahí no es Sí, por la izquierda, por la izquierda Hazme caso ¿Te aseguro? Sí Bueno, no te sigo Te seguiré hasta el fin del mundo Que que... Re gay Es que ahí, no, es que habían... Habían dejado las... ¿Y mi caballo? Va, coño Se sigue Doble, va Espérate Lo siento, caballo Por dejarte ahí Caballo homosexual de la montaña Perdón, tenía que dejar A mi caballo homosexual De la montaña Muy god Caballo homosexual de las montañas Vale, vale, vale Ya estamos, ya estamos, ya estamos Uy Uno Dos Un troneto Vamos Bueno, Deluxe ¿Quieres ahora ejercer la ultraviolencia contra algún aldeano del pueblo? Lo que pasa es que tienen diez mil de vida No, del pueblo principal, no de eso Ah, vale ¿Ya? Ok, vale Vamos al pueblo principal, venga Venga, vamos a hacer después Espera Tres, dos, uno Vale, ¿Dónde están los aldeanos? ¿Y tú? ¿Dónde estás? Estoy en Dragny Ah, sí, en Dragny Dragny es el pueblo principal, soy tú Espera, antes de nada Vente Lo más importante es la región Eso dijo el Dragny No lo dije Quítate la armadura Y la espada también A ver, ¿podemos tener el caballo homosexual de la montaña? Mira hacia donde estoy mirando yo Vale, ya está Ya está, ya puedes ponerte la armadura Y vamos a matar a esa peña Vamos a violar Uy, eso es trono Suspira Venga, nada, ¿dónde están? Vamos a darle De la montaña Mira que herdeano Oye, eso me cae A ver que le bajamos la vida Pues ¿Solo este? Este también Nota si la espada rápida, ¿sabes? El arma rápida, ¿sabes? O sea, se nota que ahora tengo un arma rápida, ¿no? Sí Por el daño que hago Y la velocidad Se nota Que la consistencia Acabéis a encontrar otra espada así, veloz Así otra espada, ¿no? ¡Lonza! Venga, va Vamos a matar el último para despedir el vídeo Vale Matamos uno para despedir el vídeo, ¿no? Bien hecho Enseñando Enseñando A hacer crímenes de guerra Enseñando cómo se juega este server ¿Cómo jugar WinCraft? Dos puntos Eh, antes había uno por aquí ¿What? Esto es Bizarra Edrux, Bizarra Ventus, WinCraft Versión Mira, ahí hay uno Ahí hay uno ¿Este, no? Gracias Pues nada, gente Nos despedimos matando a este Inocente aldeano Espero que os haya gustado el vídeo Ahí está Hemos estado aquí Literalmente Bueno Un par de horitas Un par de horitas Y pues nada Muchísimas gracias a Doble ¿A que está secuestrando? Ayuda Muchísimas gracias a Doble Por ayudarme Supongo que para Siguientes episodios Estaré también No lo sé Vale Y pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Bye, bye Chao